En esta noche, vamos a hablar con Orión Reyes Solido Constelación 82 Orión Reyes Oye que sabor, sabor, sabor Cala toda la prisa, vamos a hablar esta noche Porque recuerden que la mujer que no baila Siempre sale molestada Solido Constelación 82 Oye que sabor, sabor, sabor Échale sabor Cala, 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 cala Cala el gas 82 Este torre es del sabor de la banda que nos acompaña Solido Constelación 82 Cala, 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 cal Kiko, el pequeño Brian José Rojas, Nair, la bella Estadita, las chicas, sensación, sensación. Chicas 2021 Chucky, tu pequeña Goranti, todos los malosos de Totelpa, el de Contigo y el Reyes, tienes ochenta y dos. Chicas 2021 Chucky, tu pequeña Goranti, todos los malosos de Totelpa, el de Contigo y 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 el de Contigo. Chicas 2021 Chucky, tu pequeña Goranti, la dominación del sabor. Chicas 2021 Chucky, tu pequeña Goranti, todos los malos de Contigo y el 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 de Contigo ¡Echale un sabor! ¡Vácila! ¡Cumbia! ¡Para la chica con mi ambera! ¡La travesa y arena pequeña! ¡Ya no se viene! ¡Para las chicas! ¡Sensación! 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 ¡Vácila! ¡Sus sonido con los de la polo 82! ¡Cómo la gusta esa malta cerca en Peche! ¡Para mi ambera! ¡Para mi ambera 82! ¡Para coser roja! ¡Para roja! ¡Para roja! ¡Para la banda de alto nivel! ¡Sus sonido con los de la polo 82! ¡Para que llegue a Oriental Puebla! ¡Esa noche! ¡Eso se acompaña! ¡Sus sonido con los de la polo 82! ¡Ya llegó la vestidita, cuyo! ¡Hoy no trajiste novia, no! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Para la vecinita! ¡De parte de... ¡El Bogachín! ¡Echale sabor! ¡Ja, ja! ¡Alejando a mis hermanos TV! ¡Calmanitos y el Pequeño Cristian! ¡Para regalos de sopetes! ¡Para todos los jovenes de San Miguel! ¡Dos! ¡Sus sonido con los de la polo 82! ¡Para los chingos del alto! ¡Ya presente siempre constelación! ¡Sus sonido con los de la polo 82! ¡Para el muerenos! ¡Para los de la polo 82! ¡Para el presente! ¡Combra contigo! ¡Bienes 82! ¡Pergastoración Chenequíto! ¡Uro Pipito, definitely! ¡Para el presente Gracia! ¡Groupe del sonido constelación 82! ¡Sus sonido constelación 82! ¡Echale sabor! ¡Para el Bigito Sibonero! Toco la banda que nos acompaña, gracias Echale sabor, cumbias Venga, su lucho, amiguito, el famoso panda Y a net, y a chicas y yo y yo Para el lucho son el cumbias, el fondo 82 Esos son sectores del sabor Todos los cintiles del sabor Para el lucho 82 Gácila, aquí hay quesas Un salto especial para el panadero de samba Ya no se va bien esta noche Y la cosa, el vino Echale sabor Producciones de gallina Y sabor a nena Para el pollo y guisos Gácila, su lucho, amiguito, el vino Y salido por inquiet Esta noche Ay, no se acompaña la bella monje Echale sabor Organización de escudos Gácila, su lucho, amiguito, el vino Infieles 82 Oye, que sabor De plantillas sur los peces Toda la mano de alto nivel Para el gas 82 Esos son los del sabor Siempre contigo, Uriel Reyes Subtítulos de gaseo 82 Uriel Reyes Mister Vato TV Pim, tim, 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 tim Van, ver, la gas TV 2082 Pago los inomparables Un salto especial para el hermoso Marisol Que nos acompañan Echale, 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 echale Echale, echale, echale Echale, echale, echale Uriel Reyes El de las cumbias de alto nivel